Ya de lleno, tenemos en comunicación a Enrique Pressburger, él es el presidente de la ASOFOM, que es la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, el incremento en las tasas de interés para contener la elevada inflación, que se agrega al estancamiento económico en la fórmula que puede contener la elevada inflación, pues está impactando también el desempeño de estas empresas financieras en cuanto al otorgamiento del crédito. Así que bueno, saludamos con mucho gusto a Enrique Pressburger. ¿Cómo estás Enrique? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Darío, Rogelio, gusto saludarlos y gracias por el espacio. No, gracias a ti. ¿Cómo están las SOFOMES encarando o preparándose para encarar este escenario que todavía va a llevar un poco más de tiempo a estabilizar la parte financiera, las tasas de interés, la volatilidad, la inflación? En fin, ¿cómo están las SOFOMES preparándose? Sí, pues digo, al final del día tenemos el historial de que las SOFOMES son las entidades que más crecen cuando hay crisis financiera. De hecho, en la pandemia digo que fue un escenario de crisis un poco distintas, pero cuando digamos que se seca la liquidez, pues colocamos más. Ahorita lo que comentas es que lo que va a hacer es resistir la liquidez en los mercados y por lo tanto aumentar la demanda de las PYMES. Por lo tanto, las SOFOMES sabemos que nuestros clientes nos van a pedir más dinero y necesitamos esperarnos para ello. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestro costo de fondeo va a ser más caro también, por lo mismo que las tasas de interés están subiendo. Entonces, ahorita la encrucijada es conseguir el dinero suficiente que necesitamos para podérselo dar a nuestros clientes. Y ese empleo, sin duda, es un empleo para ello. Claro, por supuesto, Enrique. Como tú mencionas, el tema del fondeo. Y en esa parte, ¿qué tanto podría ayudar la banca de desarrollo que tradicionalmente pues se ve como, digamos, que un brazo del gobierno para precisamente apoyar a intermediarios como ustedes? Sí, realmente la realidad es que la banca de desarrollo, digamos que a inicios de septiembre, cerca del 40% en su colocación al sector social. En el reajuste de las entidades que cambiaron de nombre, algunas personas prestaron en primer piso, algunas retigieron sus fondos. La realidad es que sí hubo mucho menos dinero a los intermediarios financieros no bancarios y eso pues finalmente desajustó, ¿no? A partir de SOFOMES decimos porque llegamos a un récord de fondo internacional, es decir, sustituimos parte del Fondo de Banca de Desarrollo con Fondo Internacional, ¿no? Sin embargo, en este momento estamos, digamos, reajustando algunas cosas con Banca de Desarrollo. Hace un mes anunciamos un programa de FIRA donde afiliamos por primera vez en mucho tiempo intermediarios nuevos bajo un esquema de bursatilización conjunta. Con AFIN estamos preparando algo similar y digamos que estamos justamente reactivando con esta parte. Entonces yo espero que todo esto haciendo desde la Asociación Nacional de SOFOMES empiece a dar resultados, ¿no? De hecho, el de FIRA ya está operando, de alguna manera ya se anunció la apertura de este esquema nuevo, de intermediarios nuevos. Y bueno, pues es eso, volver a idear nuevos esquemas para afiliar. Y me parece que también la Banca de Desarrollo tendrá que reinventarse en el sentido también de poder... Hoy en día tiene metas muy específicas, ¿no? O sea, la Banca de Desarrollo está para financiar al campo, al sector primario, a poblaciones de menos de 50 mil habitantes, al sector minero, al sector primario, al sector del campo, FIRA, ¿no? Y hoy en día, en el siglo XXI, también necesitamos mover a la Banca de Desarrollo para que su misión, objeto social, pues sea financiar a cualquier tipo de PYME, no solamente a la del sector primario. Y entonces también en esta ampliación de objeto social de Banca de Desarrollo quepamos más SOFOMES, que prestamos ya nichos más modernos, por decirlo de alguna manera, y entonces la colocación de Banca de Desarrollo vía SOFOMES tiene que crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, en resumen, hace falta un reajuste de visión y misión de Banca de Desarrollo y una vez que haya esto, pues también reactiva lo que ya se tiene, ¿no? Oye, Enrique, hay un tema que está en el candelero, en la mesa de discusión, y es lo que está sucediendo con varias OFOMES, Alfa Credit, Crédito Real, ahora Unifim, Progresemos incluso también, y de acuerdo con algunas agencias calificadoras, pues ya pusieron en la mira a otras, tipo Independencia, de las que recuerdo. Hay una crisis entre SOFOMES de financiamiento, se les están cerrando las fuentes de fondeo, porque muchas de ellas están sobreendeudadas y en proceso de reestructuración financiera, unas en concurso mercantil, otras en quiebra, las menos, y esto, pues ha dejado el sabor de boca de que pudiera ser ya una crisis sistémica la que se está viviendo. Ustedes, desde la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ¿cómo están observando lo que está aconteciendo? Claro, claro, gracias por la pregunta. Sí, mira, es un tema sin duda complejo, ¿no? Primero lo que diría es que, justamente, y me han preguntado mucho esto, el tema de contagio pudiera resultar tal vez un poco impreciso para aclarar el tema, porque, digamos, en diferencia de crisis financieras genéricas, como un subprime, por ejemplo, que le prestas a una hipoteca, y esa hipoteca está empaquetada en otro banco y un banco le prestas a otro banco, que a su vez tiene eso, digamos, es cuando se interrelaciona, ¿no? Acá la realidad es que cada institución financiera, pues, tiene a sus propios clientes, ¿no? Entonces, digamos, que una tenga un tema, pues, no quiere decir que eso va a afectar, por ejemplo, a mis clientes, ¿no? Entonces, de alguna manera, no hay una interrelación ni de deuda ni de capital entre las entidades, ¿no? Por otro lado, lo que sucede también es que, pues, ahora sí que las SOFOMES que están con acceso a mercados es solamente el 2.5 del universo total de SOFOMES, es decir, hay más de un 98% o un 96-98% de SOFOMES que se financian fuera de los mercados, ¿no? Por lo cual, las zonas de financiamiento son distintas, son mercados de formio privado, institucionales, family offices, formio internacional, la misma banca de desarrollo, por lo cual también, pues, eso, no hay un riesgo de exprés en ese sentido, ¿no? Ahora, para entrarle en materia, o sea, la problemática, y esto es muy interesante notar, digo, obviamente, pues, nunca es grata una noticia de que una entidad financiera, pues, tenga que reestructurar sus pasivos, ¿no? Sin embargo, esto será no por un deterioro de fundamentales, sino por una crisis de liquidez en los mercados financieros mexicanos. Es decir, no quiero decir, en el caso, pues, de estos entrevistas que mencionaste, y estos últimos, sobre todo, no es que tuvo un colapso de cartera vencida, no es que digan, oye, pues, declaró mal su cartera vencida y tenía 30 en lugar de 4, ¿no? Este, oye, fíjate que todo el mundo le dejó de pagar, oye, fíjate que hubo un megafraud. Oye, pues, al final, lo que ha estado pasando es que vienen vencimientos fuertes de sus deudas y, digamos, en mercados más líquidos o en otros mundos del mercado mexicano, pues, lo que haces es volver a hacer una emisión nueva en bolsa, con eso prepagas la vieja y, pues, vuelves a patear el fondo, que normalmente, pues, son ciertos periodos de pago de intereses, púlete de capital al vencimiento, ¿no? Y eso, pues, en mercados secos de liquidez, pues, de repente ya no se puede hacer y esa renovación que en otros momentos, pues, se confiaban las financieras que lo pueden hacer, pues, de repente ya no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, no hay la liquidez en el mercado para hacer la revolvencia, pero eso no significa que hay un deterioro generalizado de los clientes o de las carteras o que la gente deje de pagar, ¿no? Entonces, evidentemente nos preocupa porque al final del día, pues, aunque sean tres, pues, son de las más grandes y nos preocupa el riesgo reputacional. Si bien, este, no todas estas en el mercado y, por lo tanto, tenemos otras alternativas aún cuando seque los mercados, este, pero bueno, o sea, nos preocupa más el tema de reputación y pertención que el tema real. O sea, el tema real, como decía, no hay, como no hay interrelación, pues, las ofogias finalmente estamos sanas, tenemos otras fuentes de financiamiento cada una vez por sus clientes y el histórico de los últimos años, pues, ha sido de crecimiento agregado, ¿no? Sin embargo, el mercado finalmente es la fuente más exponencial y única sostenible de financiamiento para SOFOMES en el largo plazo. La única manera que hace esto, ahora sí que exponencialmente son los mercados y queremos que los mercados, pues, de alguna manera, le sigan a SOFOMES. Es que también, como último comentario, para dar un poco de perspectiva, normalmente hay cerca de 400 emisiones de deuda al año de SOFOMES y hoy en día, o sea, y se colocan 100 mil millones de pesos y las SOFOMES representan del 30 al 50 por ciento de las emisiones de deuda por año, ¿no? Bueno, pues, ¿qué quiero decir esto? Que la actividad de SOFOMES ya es la principal de todo el país en cuanto a deuda bursal, se refiere. Bien. Entonces, pues, digamos, poniendo una metáfora tal vez tonta, ¿no? Pero, pues, digamos, si tienes en una carretera y el 80% de la circulación son coches y hay un poco de bicicletas y hay un poco de peatones, pues, lo más probable es que haya de repente accidentes de coches porque es la gran mayoría. Entonces, yo diría esto también, digo, obviamente, pues, son jugadores muy grandes y muy importantes, pero si lo ves en perspectiva de los últimos cinco años, hace 400 emisiones al año, pues, se fallan ahorita, literalmente, tres o cuatro, porque además no es que colapsó todo. Seguramente, sin que sí se van a pagar bien porque es que los clientes siguen pagando, pues, bueno, pues, son cuestiones de liquidez desafortunada que ojalá se puedan atender para que, pues, para que no pase más sectores y más cosas, ¿no? Ojalá. Enrique Pressburger, presidente de la SOFOM, Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, tenemos que irnos a un corte, te agradecemos mucho la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.